La competencia por ganar el favor de los dioses pondrá a prueba incluso a los guerreros más poderosos. Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses. Comienza. Comienza. ¡Prepárate para la batalla! 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 ¡Suscríbete! 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 Pasen tú a tu determinación ¡Faltan 5.000 favores! ¡No! Tus habilidades te han fallado. Inténtalo nuevamente. ¡No! ¡No! Recupera la confianza del Olimpo. ¡No! 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 Faltan dos mil favores Demuestra tu valor ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Faltan mil favores! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!